Hola a todos, bienvenido a Pixelodentradschool. Hace unos días que no subimos vídeos, al final hemos tenido un pequeño problemilla de la espalda, pero ya me encuentro mejor. He decidido parar un par de días o tres días para que no me dé más achaques. Espero que ya podamos hacer más vídeos continuos todos los días, como habíamos quedado, y de todas maneras esto no cambia nada para el domingo para hacer el directo y que preguntéis todo lo que vayáis necesitando. El último día de nuestro curso gratuito de creación de videojuegos, más bien para ver el progreso de cómo estamos creando nosotros algún videojuego con Blender y Unreal, estuvimos haciendo que nuestro personaje pues tuviese una barra de vida, si no me equivoco, tuviese una barra de vida y cuando los enemigos nos detectan, que nos pudiesen quitar, nos golpeaban, nos iban siguiendo y nos quitaban la vida. ¿Vale? No está preparado todavía como para que cuando llegue a cero me mate, pero ya lo teníamos listo esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a crear un pequeño menú de inicio y que cuando le demos a salir, salga del juego y cuando le demos a iniciar el juego o jugar, pues no lo haga. ¿Vale? Empiece ya a jugar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, si estamos en Content, nos vamos a ir a la carpeta de Third Person Blueprint, Blueprint, nos vamos a Mapa y tenemos aquí el mapa, que es este, vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarle Nivel 1. Es el nivel de nuestra fase. Y vamos a darle al botón derecho y vamos a crear un nuevo nivel y a este le llamamos Menú Principal. En ese menú principal es donde vamos a crear simplemente un HUD donde vamos a meterle un botoncito, una imagen de fondo y todo lo típico cuando empieza un juego. Para trabajar sobre ese nivel, ahora mismo estamos trabajando sobre el nivel 1, para trabajar sobre él le damos dos veces por encima. Nos está diciendo que si queremos guardar lo que hemos cambiado en Menú Principal, sí, guardar. Y empezamos en un nuevo nivel. Este nuevo nivel está vacío, no tiene nada, ni luces, ni personajes, ni absolutamente nada. Pero no nos interesa tampoco meter nada, lo único que nos interesa es irnos otra vez para el Third Person Blueprint, y le vamos a dar al botón derecho y vamos a meter un nuevo, un User Interface, Blueprint Widget y vamos a ponerlo en Menú Principal. ¿Vale? Y vamos a abrirlo. Ya hemos visto cómo trabajar con el tema del Blueprint. Voy a guardarlo. Ya hemos visto cómo trabajar el tema del Blueprint y lo que vamos a hacer es, tenemos aquí el lienzo, y voy a ponerle, en este caso, voy a arrastrar una imagen, en esta imagen le vamos a poner fondo, por ejemplo, y se crea ahí en la esquinita, y vamos a decirle que el tamaño sea 1920x1080. Nos ocupa ahora mismo todo lo que es la ventana de nuestro HUD, de nuestro interfaz. Nos vamos a ir ahora a apariencia, y en apariencia vamos a cargarle una imagen. La imagen nos vamos a ir, si recordamos, aquí está, textura, HUD. Vale, podemos crear otra carpeta que sea HUD Menú Principal, y así lo tenemos ordenado. Y dentro de esta carpeta vamos a importar, vamos a darle por aquí, teníamos, por ejemplo, voy a poner el que yo he utilizado, vamos a poner este, que es la imagen que yo tenía puesta para el logo, y vamos a cargarlo aquí, y ya directamente lo tenemos puesto en el fondo, en mi HUD. Vamos a guardarlo, voy a compilar, vale, y lo guardo, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crearnos un botón. Este botón, vamos a ponerlo por aquí, lo tenemos aquí en la esquina, y el botón, pues vamos a ponerlo, que sea, por ejemplo, de 400 por 100. Lo vamos a colocar por aquí en medio, y voy a crearme dos botones. Este primer botón, va a ser botón inicio, y dentro de ese botón le voy a crear un texto, fijaros, me pongo por un último ajuste, para que esté enlazado, entonces en ese texto, ya puedo, ahora puedo escribir yo, a ver, si selecciono texto, mejor dicho, por ejemplo, ponemos inicio, y donde pone bloque de texto, que es lo que me va a salir aquí en medio, escribo inicio. Voy a ponerlo en negro, en color y opacidad, lo ponemos aquí en negro, y en fuente, le voy a cambiar un poco el tamaño, le voy a poner más grande, para que se vea un poquito mejor. Luego ya veremos a lo mejor como personalizar, para que quede más bonito y demás, pero ahora mismo solamente quiero tener estos botones, y ya está. Vale, lo tengo ya guardado, le damos botón derecho encima de lo que es el botón de inicio, duplicamos, y en este vamos a cambiar, y vamos a poner botón salir. Y aquí, le cambio el nombre, salir. Vamos a moverlo, y la posición, y la altura ya la graduamos nosotros. Vale, ya tenemos estos dos botones. Ahora mismo, lo que en sí tenemos, es simplemente, el interfaz, que si yo le doy a play, no me sale absolutamente nada, porque tengo puesto, tengo hecho el HUD, tengo hecho el nivel, pero no está enlazado. pues ahora lo que vamos a hacer, es, es, enlazarlo, vale, crearnos, que este, cuando yo le doy al play, me salga, lo primero, me salga el, el HUD de este, cuando hago un baking play, me salga el HUD, y luego voy a asociar, que cuando le doy a, a inicio, me entre en el nivel, nivel 1, precisamente, que es el que he puesto, y cuando le doy a salir, me salga del juego. vale, para eso, me voy a ir ahora, aquí en menú principal, recordamos, tenemos que estar, si no lo estamos, que deberíamos de estarlo, en menú principal, le damos a, blueprint, del nivel, ya se nos abre, y lo que vamos a hacer, es, en el, en el, evento, baking play, vamos a, hacer que cuando, empiece, cuando haya, se ejecute, el baking play, eh, cree un, cree un, el widget, y el widget, que va a crear, ahí, me he equivocado, le he dado mal, así, create widget, y el, widget, que va a crear, en este caso, será, menú, el, el HUD, de menú principal, vale, y ahora, lo que vamos a decirle, es, que, no lo saque, en el viewport, a tu viewport, añadir a ventana gráfica, vale, y, está diciendo, necesita, una información, de algo, que vaya a sacar, en ventana, y, en la ventana gráfica, lo conectamos, que, lo que me va a conectar, es el, HUD menú principal, vale, vamos a, adaptarlo, le damos a play, y como veis, ya me sale, que es lo que pasa ahora, bueno, si yo le doy a inicio, no pasa nada, si le doy al botón de salir, no pasa nada, pero si le doy fuera, de esos botones, el ratón me desaparece, entonces, lo que tenemos que hacerle, es que siempre, me esté mostrando, el ratón, para hacer eso, lo que vamos a conectar, es, desde aquí, vamos a decirle, showmove, le quitamos, el contexto, mostrar el ratón, lo que es, aquí, vale, que está oculto, y, vamos a decir aquí, vamos a ocultarlo, vale, va a tener el controlador de reproductor, y esto, si no me he equivocado, cuando le damos a jugar, ya tenemos aquí, ah, vale, que no he marcado, mostrar el cursor del ratón, evidentemente, si no lo marco, ahora sí, da igual donde pulse, que siempre se va a ver, muy bien, le damos a escape, y tengo ya, esta primera parte, la tengo, la tengo ya hecha, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? bueno, ahora mismo, lo que tengo, es que se me vea, pero no tengo los botones enlazados, ok, ahora lo que voy a hacer es, irme, aquí al, al hood, selecciono el botón, y vamos a crearle un evento, en el que, cuando clique en el botón, vale, se me ve en el gráfico, en el gráfico, cuando clique el botón, lo que va a hacer es que, pues, en este caso, vamos a salirnos, del juego, vale, vamos a guardarlo, vale, aunque he intentado, buscar por qué se me cierra, he actualizado driver, y demás, como algunos compañeros, me estaban recomendando, pero, no he conseguido que, se me parece que se me cierra un poquito mano, pero se me sigue cerrando, así que bueno, no me voy a complicar más, porque si no, pierdo tiempo a la hora de estar trabajando, nos vamos al evento gráfico, no, nos vamos aquí a salir, le damos a que cuando clique, nos va a crear, salir del juego, vale, y le decimos, ya está, vamos a guardarlo, y cuando le doy a salir, se sale del juego, vale, ya tenemos el botón, ese creado, ahora, me voy, a este, y cuando, le doy al botón, inicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno, pues lo que vamos a hacer, es que cuando yo le doy a ese botón, me va a llamar, a, el, nivel, no, estamos, estoy cargando, era, el, 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 abrí el nivel, vale, no abre el nivel, pero tenemos que marcarle aquí, cuál era el nivel, y hay que ponerle el nombre, que era el nivel 1, si no me equivoco, vale, si a lo mejor lo pongo, lo he puesto diferente, con otro nombre, no me va a cargar, salimos, funciona, inicio, y me carga ya el juego, vale, perfecto, vale, pues como habéis visto, no es, no es muy complicado, bastante sencillo, se puede luego personalizar, y evidentemente, lo que haremos, es que no solo esté, el botón de inicio, y el botón de salir, sino que, en, cuando le demos, por ejemplo, al inicio, quizá, nos cargue para poder elegirle, el nivel, o, el que tenga, diferentes niveles de dificultad, y así nos saldrán más, o menos enemigos, y lo típico, menos vida, con un arma, con otra, o lo que sea, y a lo mejor algún botón también, de, para configurar, tipo, eh, mira, porque quiero que los gráficos me salgan, lo que es el juego, me salga una ventana solo, no a pantalla completa, o que tenga, el nivel de gráfico más bajo, más alto, lo que sea, pero todo esto se puede personalizar, pero como veis, ya tenemos, lo que sería, la pantalla de menú principal, ya está creado, es funcional, entramos, aquí evidentemente, también habrá que crear otra, que cuando le damos a escape, nos salga otro HUD, se ponga en pausa, y podamos elegir, salir del juego, cambiar configuración, o lo que sea, pero ya lo haremos, más adelante, como veis, es relativamente sencillo, eh, espero que os haya gustado, que estéis disfrutando, de este curso, si es así, darle a like, compartirlo, en la descripción del, del vídeo, tenéis el enlace, al grupo de Discord, donde estamos trabajando, nosotros, pero también están trabajando, otros compañeros, en su propio videojuego, y la verdad que, estamos disfrutando bastante, el domingo, tenemos la videoconferencia, para mostrar, el desarrollo, de nuestro propio juego, porque estamos haciendo aquí, algunas cositas, que os estamos enseñando, en tutoriales, pero aparte, vamos desarrollando nosotros, el propio videojuego, y nada, si tenéis algún comentario, alguna sugerencia, que os gustaría, que veésemos en el siguiente vídeo, y cosas así, ahí tenéis los comentarios, para escribirnos, y, eh, espero que estéis bien, quedaros en casa, que es lo que hay que seguir haciendo, apartad ahí como están las cosas, y nos vemos en el siguiente, un saludo.